Buenas tardes, gracias por sumarse a un nuevo lanzamiento de Ford. Hoy queremos presentarles la nueva Maverick, la pickup más versátil de la raza fuerte. La nueva Maverick es una pickup innovadora que se destaca por su versatilidad, nivel de seguridad y confort. Su tecnología de vanguardia y desempeño la convierten en única. Gracias a sus dimensiones y diseño exterior e interior, se adapta a las diferentes necesidades y estilos de vida. Forma parte de la familia raza fuerte, la oferta de pickups más grande del país. Te invitamos a conocerla a través de los pilares de la marca. La nueva Maverick cuenta con un diseño exterior robusto, resaltando los detalles característicos de una pickup Ford. El diseño frontal cuenta con una línea horizontal que se extiende de borde a borde para enfatizar su porte. La forma de la línea del contorno a lo largo de las puertas delanteras hace homenaje a las exclusivas ventanas laterales de la Serie F. También cuenta con molduras de protección de los bordes superiores, de los lados de la caja y la puerta trasera. Su diseño exterior se realza a través de una parrilla con una barra transversal cromada, espejos exteriores, manijas de puertas en color carrocería y un imponente formato y diseños de faros con iluminación LED. El diseño está acompañado de neumáticos de 17 pulgadas All-Terrain, con llantas de 17 pulgadas de aleación de aluminio con acabado en color negro, dos ganchos delanteros de rescate, gancho trasero para trailer y calco exclusivo FX4. Esta nueva pick-up cuenta con un equipamiento único que permite mejorar la experiencia de uso de la caja de carga, su diseño innovador FlexBed, que incluye dos espacios de guardado laterales en la caja de carga para almacenar de forma práctica y segura pequeños objetos. Caja de carga organizada, que permite dividir y organizar la carga según sea necesario. Diseño exclusivo para poder abrir botellas, cierre remoto del portón trasero, que brinda mayor comodidad y tranquilidad, con posibilidad de apertura de hasta tres posiciones. Protector de caja de carga, que viene de fábrica, el cual brinda la máxima protección. Y ganchos, que proporcionan mayor seguridad y confort para cargar distintos elementos, así como ubicaciones adicionales para amarres. Pensada para los clientes que pueden estar cambiando su auto o quieren comprar su primera camioneta, la nueva Maverick cuenta con un diseño interior innovador, elegante y con combinaciones de colores específicos para cada versión. Se destaca por sus dimensiones, que brindan máximo confort a todos los pasajeros. La nueva Maverick cuenta con un diseño y equipamiento interior único, que permite mejorar la experiencia del cliente. En su interior, presenta espacios de guardado en las puertas, debajo del asiento trasero, en el lateral de la pantalla y detrás de la misma, al igual que en la consola central. Todos diseñados para guardar distintos objetos y brindar practicidad a los usuarios. Además, dispone de dos puertos USB para los pasajeros de los asientos traseros. Esta pickup está disponible con el motor EcoBoost 2.0 litros nafta, de 253 caballos y 380 Nm de torque. Con sistema de inyección directa de combustible, 4 cilindros en línea y 16 válvulas con sistema de apertura variable de válvulas. Se combina con una caja automática de 8 velocidades y convertidor de torque, que cuenta con una capacidad de cambios inteligente, diseñada especialmente para el máximo rendimiento y eficiencia, generando una combinación perfecta para brindar las mayores prestaciones. Adicionalmente, este motor y transmisión se combina con una tracción all-wheel drive, que permite contar con tracción en las cuatro ruedas y suministra potencia a las ruedas delanteras y traseras según sea necesario, para lograr una mayor tracción en cada terreno. Ofrece cinco modos de conducción. Normal, el cual proporciona una combinación equilibrada de confort y manejo para la conducción diaria. Remolcar, arrastrar, que mejora la operación de transmisión con remolques y cargas, especialmente en pendientes pronunciadas. Resbaladizo, diseñado para mal tiempo, sintonizada para una tracción óptima a baja velocidad y estabilidad segura a mayor velocidad. Arena, que proporciona cambios ascendentes retrasados en todas las marchas, para evitar que el vehículo se atasque en condiciones de arena profunda. Barro, pensado para caminos embarrados o caminos rurales donde la tracción es baja, ayudando a los neumáticos del vehículo a no perder agarre. Estos modos van a modificar los distintos parámetros del vehículo para maximizar la performance en cada tipo de suelo. También, la nueva Maverick, que está siendo lanzada en el país, va a disponer del paquete Off-Road FX4, que agrega una serie de equipamientos que mejoran el comportamiento y capacidades de la camioneta como neumáticos all-terrain, ganchos delanteros de rescate, control electrónico de descenso y una serie de protecciones especiales en la parte inferior del vehículo para evitar daños ante este tipo de conducción. La nueva Maverick es una pick-up robusta, con un diseño innovador y con tecnología de avanzada. Posee pantalla multitáctil de 8 pulgadas con SYNC 2.5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y tablero de instrumentos con una pantalla digital de 6.5 pulgadas, desde donde el conductor podrá visualizar y controlar las distintas funcionalidades de la camioneta sin quitar las manos del volante. Su interior se destaca por asientos tapizados en cuero de alta calidad e incluyen una serie de características que brindan el mayor confort. Ajuste eléctrico con hasta 8 posiciones para el conductor y ajuste manual de hasta 6 posiciones para el acompañante, ambos con ajuste lumbar y apoyabrazos delantero y trasero. Adicionalmente, en materia de confort, está equipada con arranque de motor y apertura de puerta sin llave, sistema KILES, climatizador automático digital BISONA, pudiendo fijar la temperatura deseada, ajustar la intensidad de ventilación, establecer la dirección del flujo de aire, encender o apagar el aire acondicionado, activar o desactivar el modo dual, el cual habilita la configuración de temperatura diferenciada del conductor y el acompañante, y Security Lock, un panel numérico en el marco de la puerta del conductor para poder ingresar sin necesidad de tener la llave, que permite programar los códigos y asociarlos a la memoria de los asientos y espejos. Finalizando con el equipamiento tecnológico, la nueva Maverick dispone de luz de ambiente, función Auto Hold, selector de cambios rotativos, dirección asistida eléctrica y control de velocidad crucero. Pero los atributos clave que definen a la nueva Maverick no son solo su performance y tecnología, sino que la seguridad también es un pilar fundamental. Y para lograr esto, la nueva Maverick cuenta con un abanico de sistemas de seguridad tanto activa como pasiva para garantizar máxima seguridad a sus ocupantes. Comenzando por los sistemas de seguridad activa, que tienen como principal objetivo evitar que ocurran accidentes, la nueva Pick-Up cuenta con un sistema de ayudas a la conducción Ford Co-Pilot 360, con la última tecnología en la asistencia a la conducción para mejorar la seguridad de cada viaje. Asistente pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones. Puede ayudar al conductor a evitar una posible colisión con peatones cuando el vehículo circula a velocidades bajas. Al detectar un peatón, el conductor primero recibe una advertencia sonora y visual. Si no responde, el sistema puede mejorar la capacidad de respuesta de frenado al reducir la brecha entre las pastillas de freno y los discos. Si aún no hay respuesta, los frenos se aplicarán automáticamente intentando evitar una colisión. Cámara trasera de alta resolución ubicada en el portón trasero proporciona una imagen de los objetos y el tráfico detrás del vehículo, evitando posibles colisiones y dando mayor seguridad y confort al conductor. Control automático de luces altas que se activan automáticamente para brindar máxima visibilidad y se desactivan automáticamente cuando viene otro vehículo de frente, evitando el encandilamiento de los conductores. A su vez, en materia de seguridad activa complementaria, la nueva Maverick está equipada con asistente de partida en pendiente, control de estabilidad, control electrónico de descenso, frenos a disco ventilados en las cuatro ruedas. Por otro lado, en lo que respecta a seguridad pasiva, esta nueva Maverick cuenta con equipamientos destinados a proteger a los ocupantes una vez ocurrido un accidente. Estos son 7 airbags, frontal para el conductor y acompañante, de rodilla para el conductor, envolventes en plazas delanteras y trasera y laterales en plazas delanteras. 5 apoyacabezas regulables en altura, anclajes de seguridad Isofix en las plazas traseras, estructura ultra rígida con deformación programada. La nueva Maverick se presenta en dos versiones. Comenzando con la versión Maverick XLT. La misma viene equipada con motor 2.0 litros EcoBoost de 253 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x2, freno de mano eléctrico, dirección asistida eléctrica y 5 modos de manejo, normal, eco, sport, resbaladizo y remolcar-arrastrar. En cuanto al pilar de seguridad, está equipada con 7 airbags Isofix en plazas traseras, alarma perimétrica, monitoreo de presión de neumáticos, acceso con código, sistema de ayuda a la conducción Ford Co-Pilot 360. Su interior presenta tablero de instrumentos con pantalla de 4.2 pulgadas, con asientos tapizados en tela y ajuste manual de hasta 6 posiciones para el conductor y de hasta 4 posiciones para el acompañante, con apoyo a brazos delantero. En términos de diseño exterior, cuenta con llantas de aleación de 17 pulgadas grises, espacio de guardado en caja de carga, espejos exteriores eléctricos, cierre del portón trasero centralizado, protector de caja de carga y faros delanteros con tecnología LED. La versión Lariat cuenta con todo el equipamiento anteriormente detallado y agrega tracción 4x4 y el paquete de equipamiento FX4, el cual incluye control electrónico de descenso, suspensiones off-road delanteras, protectores inferiores, ganchos delanteros de rescate y neumáticos todoterreno, entre otros. En su interior posee volante y asientos de cuero ecológico. Respecto al exterior de la camioneta, esta versión suma un espacio de guardado en la caja de carga y los espejos exteriores y las manijas de las puertas son color carrocería. Por último, agrega la experiencia Keyless con acceso y encendido de motor sin llave. La nueva Maverick se encuentra disponible en 6 colores. Blanco Oxford, Negro Pantera, Azul Velocity, Gris Mercurio, Gris Cactus, Gris Plata. El precio sugerido a público a condiciones de noviembre para la versión Maverick XLT 2.0 litros 4x2 automática es de 3.929.000 pesos y para la versión Maverick Lariat 2.0 litros 4x4 automática es de 4.958.000 pesos. Cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros. A partir del mes de noviembre estará disponible la pre-venta a través de Planóvalo. Las unidades estarán disponibles en los concesionarios a fines de enero del 2022. En conclusión, estas son las principales características que hacen de la nueva Maverick una pick-up innovadora con un diseño exclusivo que se destaca por su versatilidad, nivel de seguridad y confort. Ford Argentina anunció la llegada de la nueva pick-up Maverick. De esta manera, la marca está reafirmando su estrategia centrada en vehículos SUV, pick-ups y vehículos comerciales livianos. Con este lanzamiento Ford está reforzando el compromiso para ofrecer a sus clientes en Argentina los últimos modelos globales de la marca. Esta nueva Maverick se produce en México y está disponible en seis colores. Blanco Oxford, Negro Pantera, Azul Velocity, Gris Mercurio, Gris Cactus y Gris Plata. Los precios para mes de noviembre de 2021 es de 3.929.000 pesos la versión XLT y 4.958.000 pesos la versión Lariat tope de gama con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Les contamos que la preventa que lanzó Ford es exclusivamente a través de Planóvalo que bueno, tiene el privilegio de ser el primer canal en comercializar dicha pick-up. Esta oferta está asociada a la versión XLT y consiste en financiar el 80% del vehículo es decir, esos 80% de los 4 millones redondeándose serían 3.200.000 pesos que se financian hasta en 84 cuotas y el otro 20%, es decir, esos 800.000 pesos restantes hay que abonarlos al contado al momento de la adjudicación. Esta preventa cuenta con distintos beneficios y bonificaciones como por ejemplo cuotas reducidas entre la cuota 1 y la 6 con un descuento de hasta un 35%. Por ejemplo, de la cuota 1 a la 6 el precio de la cuota es 35.500 la primera y 34.000 pesos hasta la cuota 6 inclusive. De ahí en adelante el valor promedio de la cuota es de 47.000 pesos. Adicionalmente se cuenta con otro beneficio que es una bonificación de 100.000 pesos para ser aplicados a la cancelación de la cuota extraordinaria, es decir, ese 20% que hay que abonar al momento de retirar el vehículo. Como habíamos dicho en la versión XLT serían 800.000 pesos descontando estos 100.000 pesos quedarían 700.000 pesos de pago contado al momento de solicitar la unidad. Por otro lado al momento del retiro el cliente cuenta con una bonificación del 50% sobre el seguro del vehículo durante los primeros 6 meses de cobertura. Si quieren solicitar asesoramiento sobre el plan de la nueva Maverick se pueden comunicar al teléfono de la producción del programa 11 30 39 8998 para cualquier consulta cualquier duda para que tengan bueno el mejor asesoramiento y obviamente siempre a través de los canales oficiales de foro. ¡Gracias!